La primera aclaración que quiero hacer sobre el tema, porque veo cierta desinformación, es que los recursos de inversión del Ministerio de Educación no se tomaron para el programa Ser Pilo Paga y Desfinanciar el PAE. Este Congreso aprobó un impuesto que es el CRE. Usted lo aprobó, senadora, y lo aprobaron todos ustedes, senadores. Una parte de ellos se va directamente a las universidades públicas y con esto en los últimos años hemos podido entregarle a las universidades públicas 1.5 billones de pesos y otra parte de ellos financia el programa Ser Pilo Paga. Por lo tanto, tiene una fuente aparte e independiente que no se mezcla para nada y usted lo puede ver. Si estudia bien el presupuesto, puede ver que el CRE es el que financia parte del programa Ser Pilo Paga y por lo tanto las dos fuentes en el presupuesto no se mezclan. Esa era la primera aclaración porque me parecía bien importante, entre otras porque eso lo ha aprobado este Congreso así.